Si pagas 120 en un juego, no me imagino lo otro que de jugar al Club Pingüe en Mundo Gaturro dos manos, porque sos terrible dan... ¡Ja, ja, 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 ja! Y que más pues, con sus cariitos, vamos a ver, y estoy aquí de nuevo para traerles una video reacción más. Hoy vamos a reaccionar a puteadas en el Counter Strike 1.6. Así que nos vamos a reír mucho, y para el que no sepa que son puteadas, son los insultos, todo el bullying que se hacen siempre en los servidores de Counter Strike 1.6, ¿no? Que siempre da risa escucharlos, así que bueno, yo sé que este video te va a encantar, el video este de Gigi Juani, es un este... Yo me había suscrito antes a su canal, pero no sabía que tenía este tipo de video, así que vamos a reaccionar, te dejo su canal aquí abajo y el video también. Así que bueno, suscríbete a mi canal también y dale un likeazo que yo sé que el video te va a encantar. Así que vamos a darle, ¿sí? Sí, más preámbulos. Vamos a darle, 10 minutitos. Te pasas los mapas de los virgos estos, sos terrible pelado. Ay, no, sí, el micrófono. Mi cero, perotudito, caja, te pones, boludo. Dejá, robarle los nombres a los Digimon, la concha de tu mamá. ¿Te drogadicto, boludo? ¿Qué raro? ¿No pasas que con tu nombre te puma palito el acero, boludo? Tabaco, tabaco, encima decís, pedazo de campesino. Más tristeza me da vos que te pagás un server de, no sé, 120 pesos sale en este jueguito choto, que no lo juega nadie. Nah, el 1.6 está más jugado que nunca. Te crees piola por administrar el tesoro del pedorro que juega todo, boludo. Escuchá los pulos, boludo. El papá remise. El otro carlito que tiene la garga más grande que todo. Che, café. No pagues 120 pesos, vete que haces. Si quieres, si, gato, si vos pagás, yo no pago. Capric, ¿no te da vergüenza pagar 120 pesos en este juego choto? ¿Te da vergüenza pintar tren? ¿Qué se siente ir a pagar la boleta y te ve la señora ahí, 120 pesos para un jueguito virtual? ¿Qué te mira la señora? No, 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 no. Pagás 120 en un juego, no me imagino el otro que de jugar al Club Penguin Mundo Gaturro dos manos, porque sos terrible daño. Tene miedo, boludo, no me decís dónde sos, pagás 120 en el peso en un juego, boludo, sos un fracasado, me meto un ratito para molestarlo a Juan y doy la manera que estás conectado acá hablando, yo hago World Record, salto mapita dos manos, porque me la paso garchando, boludo. Y me la guardia vos que hacés mapa en este jueguito de mierda, ooo. Qué vida tenés, ¿no, boludo? Te la pasás toda la noche poniendo un montículo acá para que el chico salte. No, no, no. Le están bardeando durísimo, ¿eh? Decís que sos argentino y tenés un acento más peruano. ¿Qué tenía que ver mi acento aquí? ¿Y quién me lo dice? Un fracasado. Como vos. Yo, te lo digo yo. Te tengo botellas. ¿Y quién sos vos, boludo? Sos un fracaso que chitea en este juego y hace mapa. Y lo peor de todo es que pagás 120 pesos en este juego. Sos la verga, sos un fracasado. Si vas a... Mirá, no... Che, pará, Caspec, fuera de juego. Hablando en serio, sin bardear. ¿En serio que tenés un Facebook que se llama Caspec Caseta? Tanto te pegó el juego para hacerte un feo aparte, fracasado. Era un... Una estrella el caseta, el man. Una portada, saltando 250. Te puedo hacer una... Sos tijero, man. Che, alargá el telecentro porque se te va a cortar la luz, boludo. Mirá que telecentro y 5 megas con los paquetes ñoqui de regalo no te da un buen inet. Mirá, mirá. Ya sabe, eh. Muy bien, ya sabe. No, eso es lo mismo que para 250 es un montón, boludo. Encima juegás con parlante, boludo. Sos una verga. Se te corta todo, fracasado. Comprate un inet, boludo. Típico, pete, que te ha sentado en la network gobierno con el wifi de la municipalidad. ¿Qué es Caspec? La marca de un shampoo, ¿qué carajo es? Y no sabés qué es Caspec. Mirá vos. ¿Qué, boludo? Explícame, a ver. Otro mapa ahí es, ¿no? Primero. Explícame. No, no sé, argentino. Explícame. Sí, ya me di cuenta. Pibe. Tenés tatuaje. ¡Mode, pibe! Está bien, papá, yo salgo a la calle. No tengo un Facebook falso para agregar a la gente virtualmente, a mis amigos. Más vale, papá, pero al menos salgo a la calle, boludo. Vos ni eso, fracasado. Te la pasás encerrado haciendo mapita, boludito. Sos un pueblerino de mierda, viejo. ¿Existe la sube allá, boludo? ¿Qué va a existir la sube? Sebra que el colectivo allá es una carretilla y la paca. Encontré que ir a mandarín. Papá, no es que nadie puede. ¿Qué pasa es que este chaval es un virgo, boludo? ¿Cuánto años debe tener? Debe tener 20 años, boludo. Un Facebook falso. 120 pesos por mes en este juego de mierda. Hace mapa y me dice virgo, boludo. No puede ser. Papá, encima le robó los nombres a los Ben 10, pelotudo. Cáspec. A los Ben 10. Estos argentinos son realmente muy ingeniosos para insultar a alguien. Dios mío. Egui, escúchame. ¿Es verdad que chisteás acá? ¿Estás pagando un cheat privado de 17 dólares? ¡Me están diciendo por acá, boludo! Me están diciendo que también que tenés un hermano que es basurero. ¿Es verdad eso? No, ese es el hermano que no sabés bardear. No me gasto, mo, porque no sabés bardear. ¿Y quién me lo dice? El chico que hace mapitas, paga por un cheat y tiene un hermano basurero. Ojo, el hermano basurero que corre toda la cuadra para agarrar la bolsa de llena de mierda. Mirá, te dice, juega y se quiere decir, güey, mentada. A ver, no me dijo nada, boludo. No te enojes, Cáspec. Ya está, boludo. Está bien que tu hermano no tenga el secundario completo, boludo. Y bueno, le tocó recoger la mierda de todos los vecinos. ¿Qué se le va a hacer, viejo? Está bien. Y el hermano más virgo todavía que hace mapas en un jueguito. Lo que vos ganás en un día, yo lo gané en todos los juegos, ¿no? ¿Qué? ¿Haciendo mapas? Te pagan por hacer mapas, ¿no sabés vos? ¿En serio? Te hiciste mi showdown en todo... Y si vos también lo conocés. Mirá, mirá que antes estaba Lance, Moloniga, que eran medio boluditos. ¿Por qué te se zarpa en virgo? Cáspec, después te puedo agregar a tu Facebook de amigos virtuales, por favor, boludo. Quiero que me hagas un map. Yo sabés que este año voy a colaborar cuando vengan a la basurera a pedirme la canasta para... Cuando vengan a pedir la canasta navideña, boludo, le voy a pasar 10 pesitos. Che, ¿qué se siente de vivir en la misma casa con tu hermano que tiene una olor a mierda de todos los vecinos, boludo? Encima se hizo el pueblo de Juan y no tenía agua potable. Se tiene que ir a bañar en el río. ¿Qué timing, no? No, no, no. Miren qué timing. Se hizo el pueblo de Juan y no tenía agua potable. Se hizo... Espérate. Encima se hizo el pueblo de Juan y no tenía agua potable. Dijo pueblo y apareció una vaca. Se tiene que ir a bañar en el río. No, no, no. Yo hago mapas, boludo. Yo hago mapitas, tengo un Facebook, agregame, se llama modem, arroba hotmail. Tengo una portada saltando 2.50. Y nada, boludo, me pago cheat privado. Los pago 15 pesos. Acabó, acabó, acabó. Vamos por el siguiente, ¿ok? Vamos por el siguiente. Ok, 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 ok. Aquí tenemos el siguiente. Cinco minutos puteadas en el Dead Room. La anterior fue el caseta, ahora es en el Dead Room. Y a veces sí se zarpan, ¿eh? O sea, sí se pasan los argentinos a veces con las puteadas. Pero tiran random. O sea, no quiere decir que lo que le están diciendo sea verdad, ¿me entiendes? Tiran cosas random para, no sé, para que los otros se caen de risa. Y bueno, vamos a verlo. Ole, gordi, hijo de mil putas, la concha de tu madre. Callate, estupido. ¿Por qué no me chupó un rato la pija, la concha de tu madre? Empezamos bien, ¿eh? Sí, cáncer, pero no estupido, ¿ah? No, pero ese cáncer que tiene ya los estupidos, la puta madre que te parió. Sí, ¿no entendés el concepto, estupido? Te dijo cerrar el orto, enfermo. No, decíle a tu mamá que me lo explique, hijo de mil putas. ¿Qué mamá, ni mamá vos, mogálico? No, qué mamá, obvio, no voy a hablar de mamá, es el tuyo si no tenés, hijo de mil putas. Va, me da y te me da los huevos de lo corto que la tenés, pedazo de putito. ¿Cómo voy a hablar de tu mamá si no tenés, estupido, el orto? Ahora es que la despierto de la tumba, la concha de tu madre. Callate, virgen, no coge ni pagando, estupido. No, cojo muerto nomás, ¿por qué no me presentás vieja, pelotudo? Déjame el c... Andá, 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 a ver si te puede ver la verga, dale, dale. ¿Para qué? Si no puedo decir ni necrofilia, virgen. Decime el número de cajón, obvio, hijo de mí. ¡Messi! Decime el aplauso donde estás y la voy a buscar y la desentierro y me la cojo, la concha de tu madre. ¿Qué va a coger, vos? ¿Qué? Dijo que la iba a desenterrar y que iba a hacer qué. What the fuck. Oh, virgen. Dale like, dale like al video si te está gustando. Dale like, dale like, yo sé, que después te olvidas. No te das cuenta, estúpido, estúpido, estúpido. Se bugueó, se bugueó. Ya, te murió, ya está, bolido. ¿Cómo quedaste, cogido? Oh, sos re puto. No, muerto. Tengo una mujer, ¿eh? Ya sé, que me comiste de verdad. ¡Cardita, por favor, loca, amor y paz! ¡Amor y paz! ¡Hijos de puta, amor y paz! Gorda, puerca. Ya quisiera comerte esa gamba asquerosa que tenés. ¿Qué le insulta a la chica? ¿Qué? Hay un peruano también, señor peruano. Pone X6 y me bardea después. Pone X6 y me bardea, gorda, chalcha asquerosa. Dale, pone 2.B, pone ahora. Pone X6 y me bardea, gorda, chalcha asquerosa. ¿Estaba rapeando? ¿Se puso a rapear, vieron? Un armazorita de mierda, peruano, come paloma, hijo de una puta. ¿Qué teníamos que ver los peruanos? El karma lo va a recompensar, fíjate que se va a morir. Mira, se remueve, boludo. Mira, gordo, hijo de puta, no se abonear, porro. Ahí joda, Carla, te morí y me peteás a mí. Mirate a otra, mira a otra, más, loco. ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! WTF. ¡Royte bien la concha de tu madre! Ah, boludo, casi me muero. No. Se nota que es un... Un gordo con lente. Che, ¿es que dejó de hablar? Y tengo gronda. ¿Qué te pasa, mogólico de mierda? No dejé de hablar de la concha de tu madre. ¿Para qué mierda lo llamás, mogólico? ¿Para qué mierda lo llamás, mogólico? ¿Para qué mierda lo llamás, mogólico? El pelotudo es una fiesta de música, le da la cuerda y no para de hablar el mogólico ¿Qué no bardeas, Seeki, la concha de tu madre? ¿Qué no bardeas, Seeki, la recajetuda concha de tu madre, la muerta esa? Uy, viene la mujer ¿Qué no bardeas? No vale, perro, ¿qué no bardeas? El tío El tío El tío, el tío, bolero El tío, bolero Me haces la de débil, mogólica, ¿qué pasó? Cerró el gordo, mi suero de mierda esa, la concha del gordo Pero cerró el gordo, dale la concha tuya La pata con barro, pata con barro Pasta de gordo, te hacías la gran del ojete, estúpida ¿No sabes decir otra cosa, estúpida? ¿Y vos qué decís, pata de barro? Bloody, Bloody, me traiga Bloody, me traiga, que sos de aido, la concha de tu madre, negro, de la puta que te parió ¿Por qué siempre se burlan los argentinos del TAG? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Es muy random Hola, Guillermo, que no saben insultar, enfermo, estúpido No, no te conozco, no te conozco, no te conozco ¿Y yo qué sé que sos vos que me insultás a mí primero? Conótico No, no te conozco, no te conozco, mogoliquito Yo lo guardé a meterle cuete, la concha de tu madre Echato el sobrino, mirá Se están dando entre todos, ¿eh? Si me trollea, los recaudos puteados llamo a Admin y que lo... Tú puedes, dale, una, dos Rámela, pija A ver, a ver si la pasa Ah, la concha de tu madre, perona, cerrá el orto, hijo de mil putas En la lista, para, la concha de tu madre Siento que me están puteando a mí y yo ni estoy en el server Es hora de lesnar Chequi, puedes gritar, no estás vendiendo un once, modico No estoy gritando, no puta madre, que les pareció En Perú dan planes, para que la gente no trabaje No entendía lo que... Dan planes y en las campañas dan palomas para comer el merito de Juana What the fuck, hermano Dios mío, Dios mío, me cagué de risa, me cagué de risa Gracias al que lo... gracias al que me lo recomendó Y gracias a Gigi Juani por subir estos clips Que bueno, te cagas de risa un rato, ¿eh? Y bueno, pues, espero que te haya gustado el video Si te ha gustado, suscríbete, por favor Y deja un likeazo, que siempre se olvidan Yo sé que la gente que llega a esta parte del video Siempre se olvida de dejar su like Dejen su like, causa, y déjame un comentario Y bueno, nos vemos en un próximo video Amor, paz y Counter Strike, causa El Counter Strike tiene de todo No tienen por qué tomarse a pecho los insultos Es lo que he aprendido yo en años Y bueno, siempre se tiran cosas random No tiene nada que ver con la vida personal de uno Pero bueno, nos vemos en un próximo video Chao, chao